¿Qué onda morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en DawnstarTogether. Es momento de construir un monasterio y desarrollar un monje, para encontrar y conocer todas las reliquias y sus secretos que esconden en lo profundo de las cuevas, ya que es absolutamente necesario entrar a las cuevas e ir a las ruinas para desentrañar todos sus secretos. ¡Ah! ¿No son de ese tipo de reliquias? ¡Santas referencias cruzadas! Estas estructuras pueden ser encontradas de manera natural en las ruinas y en el bioma del archivo antiguo, y poseen un indicador de resistencia que varía de 70 a poco más de 100 puntos de resistencia, dependiendo el tipo de reliquia que sea y el estado en el que se encuentre. Estas estructuras pueden ser reparadas si se encuentran en un estado dañado, utilizando rocas comunes y corrientes, acción que te hará ganar 5 puntos de cordura, los cuales nunca están de más siempre que te encuentres en las cuevas. También puedes lastimarlas golpeándolas con tus puños o algún tipo de arma, hasta incluso poder destruirlas, para tener la posibilidad de obtener diferentes objetos, tal y como los listaremos a continuación. Para las sillas y las mesas tendrán un 80% de probabilidad de soltar una roca, un 10% de darte una roca cortada, un 5% de obtener unos cables enredados, y el 5% restante se distribuye entre poder obtener engranajes, gemas amarillas, anaranjadas o verdes, y combustible pesadilla. Para las vasijas tenemos las siguientes especificaciones. 10% de probabilidad de soltar una baratija aleatoria, los cuales son juguetes que les puedes dar al rey cerdo a cambio de oro. Con poca probabilidad de soltar una seda de araña, cables enredados o una segunda baratija. También al romperlas existe la probabilidad de que pueda aparecer de la vasija una araña acorazada o escupidora, incluso un mono. Para todas las demás reliquias al ser destruidas no obtendremos absolutamente nada a cambio. Pero aquí viene lo interesante, puedes obtener los planos azules para poder crear estas estructuras y decorar tu base toda linda y cookies, con estas chuladas de piezas de colección. Y si llamas en los próximos 5 minutos, se llevará... Ah, no, no se llevará nada extra, pero bueno, llame ya. Para obtener dichos planos azules requerimos principalmente encontrar la estación de pseudociencia completa que está junto con el cofre ancestral, el cual también es usado para obtener una esquina exclusiva, pero ese es tema para otro video. Antes de encontrar dicho cofre, necesitamos, aparte de una gran cantidad de tulecita, ciertos objetos para llevar y así desbloquear dichos planos. Como para todos y cada uno de los planos necesitaremos un medallón de tulecita, una piedra cortada y un combustible pesadilla, los cuales siempre irán en las ranuras superiores del cofre ancestral y en el orden en que fueron mencionados de izquierda a derecha, razón por la cual obviaremos estos objetos. A continuación solamente se enlistarán los objetos necesarios para cada plano en específico, y su orden correspondiente de izquierda a derecha en las ranuras inferiores del cofre ancestral. Para la silla, la cual no puedes usar para descansar en ningún momento, en realidad esto siento que es una vil estafa, pero bueno, se requiere una gema morada, un conejito vivo y unos pétalos de flores. Si quieres obtener el plano de la mesa para comer en compañía de tus familiares y amigos, aunque en realidad no puedes comer sobre ella, necesitarás una gema morada, un cuervo y un conejo vivo. En el caso de la vasija vieja y agrietada que no puede almacenar ni una sola gota de agua para calmar tu sed, son necesarios una gema roja, una mariposa vivita y coleando, y unos pétalos de flores. Si lo que quieres es un plato lujoso y de la más fina porcelana para presumir y solo utilizar cuando lleguen visitas a tu casa, los objetos necesarios son unos pétalos de flores, unas vallas, pero de las vallas que se comen, no de las vallas para acercar un terreno. Y por último, una zanahoria. Conseguir un tazón grande, elegante y completamente disfuncional, digo inservible, para preparar una nutritiva ensalada César, es sencillo, usando un conejo vivo, una zanahoria y unos pétalos de flores. Por último, para conseguir el plano para un traste en el cual podrás colocar el más delicioso, apetitoso, deleitable y suculento dip de cebolla, asáseme al SMS aderezo pa' que te guarda rico el hocico. Requieres de una zanahoria, una valla, de las que se comen, y unos pétalos de flores. Al conseguir los planos azules, entonces los aprenderemos y podremos elaborar cada una de estas reliquias, las cuales encontraremos en la pestaña de estructuras. Cada una tendrá un costo variable de entre 1 hasta 4 rocas cortadas. Dichas réplicas únicamente pueden ser destruidas usando un martillo, y te regresarán únicamente la mitad de los materiales que usaste para construirlas. O sea, se van a la semasa como cualquier otra estructura común y corriente, debido a que precisamente son réplicas más piratas que la mercancía que encuentras en Tepito Carnal. Y con esto terminamos el video sobre las reliquias que puedes hacer con ellas y cómo conseguir sus planos para poder crearlas en cualquier lugar. Como este fue un video realmente corto, lo rellenaremos con una recopilación de los mejores chistes a lo largo de la historia. O mejor no. Mejor esperen ansiosos el video sobre la actualización para el siguiente fin de semana. Digo, en caso de que vean este video el día en que fue publicado, si no, mejor olviden eso último, porque quizá ya salió. Bueno, si ya salió y no lo han visto, pues vayan a verlo, ¿no? Ay, ya, no, la estoy, ¿lo van a, lo van a arreglar en edición? Vale, está bien. Si les gustó el video, recomiéndenme con sus amigos, y si no fue así, pues recomiéndenme con sus enemigos, y así no sufren solos. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, que hoy no hay frase motivacional. Bueno, simplemente, no mueran de hambre. Bye, bye. 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 ¡Gracias!